¿Qué es San Rafael tiene el 30% de las camas? Cuando decimos que San Rafael tiene el 30% de las camas, estamos hablando que tenemos 9.500 plazas en formato legal. Si uno lo mira con el peso específico que tiene dentro de la provincia, la verdad que es un peso importantísimo. Cuando comparamos San Rafael, cuando decimos que está al 100%, y lo podemos comparar con otros municipios, sin desmerecerlos, pero por ejemplo tenemos municipios como Valle de Uco, donde no llegan esta cantidad de plazas y San Rafael estará un 100%, representa que se ha trabajado fuertemente en todo esto. No solamente desde el ámbito público, no solamente desde el ámbito municipal, sino también es destacable el ámbito privado como lo viene trabajando. En este caso, la Cámara de Turismo de San Rafael acompaña en todas estas movidas y sobre todo acompañó mucho en lo que fue la promoción que se hizo en Chile. Lo vimos reflejado en este primer fin de semana largo que tuvo la Argentina después del año pasado, donde se sacaron y que es importantísimo para las economías regionales que estén estos fines de semana largo, ya que hacen que la temporada no sea tan larga como pasó el año pasado. Los números con respecto a enero, San Rafael cerró a un 74%. Si lo comparamos con el año pasado, estuvimos iguales. Lo que nosotros necesitamos es que las economías, pero economías, ya estamos hablando macroeconomías, economías nacionales, tengan en cuenta las economías regionales como es San Rafael, donde se aliente al turismo, a hacer el turismo interno, que es lo que vimos reflejado en este fin de semana. Y ya seguimos apostando, ya está saliendo la promoción del destino para temporada de invierno y también para el fin de semana largo de Semana Santa. San Rafael va a contar con informadores turísticos digitales para que lleguen a los distintos distritos de San Rafael donde pasen la mayor cantidad de turistas. ¿Cuál es el objetivo primordial? No solamente la información, sino que cada distrito acerque su oferta turística a este informador para que los turistas recorran el distrito también. Un dato que nos llama la atención es que ha bajado el nivel de gasto. Estamos hablando entre un 30 y un 35% de los turistas. Un dato que nos llamó la atención en realidad es que la gente prefería quedarse en las cabañas a salir a comer o salir a realizar distintas actividades. Eso se ve reflejado en que las bodegas, por ejemplo, han tenido muchos turistas, pero las compras han bajado. Es parte de la economía, es parte de lo que estamos viviendo. Y también pensando en todo esto decíamos, a ver, están los impuestos muy caros, los servicios muy caros. ¿Cómo está San Rafael en comparación de Mendoza, de Merlo, de Salta, de Villa Langostura, de Mar del Plata, de Córdoba? Y realizamos ese estudio comparativo. Y nos dimos cuenta que San Rafael se encuentra en la media. No es un destino ni caro ni un destino barato.